¡Suscríbete! Y si uno compone un son y se pone en sallalo Más de dos mil oídos lo oyen en silencio Y se alejan de allí llevándose en secreto De aquel nuevo pasado que no se ha publicado Y cuando el propio dueño trata de cantarlo Lo han diferenciado y le han cambiado verso Voy al papa pesqueando ¡Suscríbete! Y conozco a los piratinos les digo el nombre Y el pueblo que me escucha pronto lo dirá Aquel que menos lucha gana los honores Y el que se sacrifica no consigue nada Por eso tiene el valle mil compositores Que no componen mucho pero gozan más Lleno de realidades vivo convencido Que tierra de maldad no vale ser honrado Yo que vivo cantando nada he conseguido Y el que me ve caído no me da la mano Solo me quedo con mi traje remetado Porque mis intereses todos se han perdido Bienvenidos a los pirataas aquí Y el queớ la noble que me asegura Gracias por ver el video.